todos los corredores la mejor carrera del año, para cerrar con broche de oro ahorita Chema, el presidente de la selección de atletismo, les voy a comentar a todos los que ya estaban inscritos, va a haber un premio por cambiarse, van a poder entrar a una rifa para eso les va a explicar Chema, y agradecer a Taquería Oriental y a Autos El Ángel, que son nuestros pasionadores más fuertes, Total Play, tenemos a Libre Cisa y la verdad es que hemos hecho unas muy buenas